¡Manzanillo! 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 ¡Oíste! ¡Manzanillo! ¡Claro! Este domingo 12 de febrero, el punto de las 7, en la espera del Pez Vela, para que conozca la elección de los Reyes del Carnaval 2017. ¡Que viva la alegría igual que nosotros! ¡Desgracias a todos! ¡Gracias! Tengo 20 años, actualmente estoy estudiando en el Instituto ISEA. Les quiero hacer la cordial invitación. Este es 12 de febrero, en punto de las 7 de la tarde, en la explanada del Pez Vela. Tengo 23 años de edad, y actualmente estudio el octavo semestre en la carrera de enfermería. Los invito este domingo 12 de febrero, en punto de las 7 de la tarde, en la explanada del Pez Vela. ¡Gracias y bienvenidos! Cumbia, salsa y merengue, me ponen a gozar. La banda y el norteño, le encantan las porteñas. Ser mal mere que tengue, vamos a disfrutar. Todo el día, llenos de algarabía. ¡Un, dos, tres! Con su organizador, medios de comunicación y personalidades que nos acompañan esta tarde. Soy Pedro Fernando Franco Mancilla, candidato al título Rey de la Alegría del Carnaval Manzanillo 2017. Los invito este 12 de febrero a que nos acompañen en nuestro jardín municipal, en la explanada del Pez Vela, a las 7 de la tarde, donde estaremos presentándonos, mis compañeros y yo, en este gran certamen que hemos preparado para todos ustedes. ¡Muchas gracias y bienvenidos! Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, medios de comunicación, compañeros y comité organizador. Mi nombre es Juan Antonio Hernández Estelos. Tengo 22 años de edad. Soy maestro con yoga instructor, residente de aquí de Manzanillo. Actualmente viviendo en la Colonia Colombo. Y quiero invitarlos a que nos aprecien nuestro certamen a Rey Carnaval Manzanillo 2017. Hola, buenos días, tengan todos ustedes. De nuevo, quiero agradecer al comité organizador, a los reyes, que a la prensa y familiares que nos acompañen en esa gráfica para nosotros. Mi nombre es el Rey Gustavo Sánchez Rodríguez. Mi nombre es el Rey Gustavo Sánchez Rodríguez. Mi nombre es el Rey Gustavo Sánchez Rodríguez. Quiero agradecer a todos ustedes que tengan en el campo con nosotros la experiencia del hermoso Carnaval Manzanillo, edición 2017. Quiero agradecerle a todos los asperros del curso de la fecha de la tarde que nos van a dar el prensa. Hasta el amanecer, carnaval. Hasta el amanecer, carnaval. Fiesta del pueblo es...